¡Señoras y señores! Bienvenidos a Inflacables 2019 con ustedes, Marcela Feudales, Celeste Muriega, Juan Abraham, Marcela o no, vos quien sos, Mariano de la Canal. Y con ustedes, señoras y señores, Susana Rocasalvo. ¡Muy buenas noches y bienvenidos! Si este programa no es en vivo. Bueno, lo que pasa es que estamos todos corriendo de un lado para el otro, Posponchino no lo vio. Estuvo hablando una hora, pero no se dio cuenta. No pasó nada. Bueno, señores, estamos contentos porque tenemos unos notones bárbaros en primicia esta noche, antes de su debut, Susana Jiménez aquí. Y en Inflacables, así que vamos a tener la palabra de ella minutos antes de entrar al estudio. También Nico Cabré, que habla por primera vez del disgusto que estas señoras, yo pensé que eran chicas jovencitas. Yo también. Que estas señoras, yo no sé si fueron a cenar antes de ver la función y tomar un vinito, no sé. Pero la verdad, una vergüenza, una desubicación total, que algo debería pasar en nuestro país para que la gente no se exprese tan... No libremente, no estamos hablando de libertad de expresión, sino de falta de respeto y un desorden en una sala de un teatro donde la gente que pagó una entrada no está para escuchar las pavadas que dicen dos o tres señores, señoras. Bueno, muy bien. La semana pasada, y muy justo homenaje a Chiquita Legrán, el Teatro Regina puso una sala a su nombre, estuvimos con ella y esta es la nota. Es un honor enorme, enorme. ¿Qué faltaría para Mirta? ¿Hacer la serie, la película de Mirta Legrán? ¿Queda eso nada más? Que están tan de moda, ¿no? Algo me hablaron, sí, algo me hablaron. Sí, pero todavía no me decidí. No, no, no. ¿Qué faltaría cerrar para que él sí? No sé, no sé, sí. La vida es una cosa muy privada, entonces no es que yo no tengo nada que ocultar de mi vida, absolutamente nada. Pero no, es mía, de mi familia, me pertenece y así es como que ya la libero y que todo el mundo sabe cómo he vivido, cómo ha sido mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, mi casamiento, mi viudez, mi maternidad, mi abuelazgo, toda mi vida. Porque te revisan todo. Monzón contó una anécdota curiosa, ¿no? Con Susana, con Daniel, cuando iban en el auto. Ayer lo contó. Es verdad, es verdad eso, sí, sí. Íbamos en el auto e íbamos a comer a un restaurante que ya no existe, el Hueso Perdido, se llamaba, en Olivo. Y entonces, bueno, íbamos en el auto nuestro y adelante va manejando Daniel con Monzón al lado. Y yo iba atrás con Susana. Y pasamos por un restaurante que no me acuerdo cuál era, que no existe más. Por Libertador a mano izquierda, eso sí me acuerdo dónde estaba. Y Susana me dice, chiqui, yo a este restaurante vine a comer con Sandro, despacito. Y al que me asombro escuchó a Monzón. Y ahí se de vuelta dijo, ¿qué hay que decir? Y empezó a discutir, hasta que Daniel lo calmó, le dijo, bueno, calmate, Carlos, por favor, vamos, pasemos. Un movimiento, dijo usted, ¿no? Bueno, sí, sí, se enojó, él se enojaba muy rápido. ¿Fue testigo usted de esos episodios? No, a él le molestó. Habla de varios episodios violentos, ¿usted fue testigo de alguno de ellos? No, 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 nunca. Yo la vi enamoradísima y a él también. Hacían una pareja fabulosa, chiqui. No quiere hablar de política, pero estamos en un año electoral. ¿Cómo lo está viviendo? Con mucha angustia. ¿Por qué con angustia? Porque sí, porque no veo soluciones, porque se pelean mucho, se dicen cosas desagradables, se agravian. No me gusta esta Argentina, no me gusta. Estoy deseando que pasen las elecciones. Mira, siempre hemos tenido, lo que pasa es que han aumentado de una manera impresionante. ¿Puede ser Tinelli presidente de la Argentina en un futuro? ¿Cómo lo ve? No, no creo, no creo. No, como dijo que la Argentina es impredecible, de repente tenemos un conductor sin presidente. No sé, tampoco sé si tiene condiciones. Manejar un país debe ser la cosa más difícil del mundo. Y manejar la Argentina no le quiero decir. Yo una vez, cuando me sacaron de televisión, que me recibió Isabel Perón, que me recibió en la Casa de Gobierno, en un momento me dijo, Ay, señor Alegrán, si usted supiera lo que es manejar este país, dificilísimo, es verdad, dificilísimo. Yo a lo que aspiro es a que nos unamos todos los argentinos, que desaparezca esta famosa grieta, que no nos agredamos más, que nos queramos un poco más, que somos todos argentinos. Y como dice el fierro, si no nos devoran los de afuera. Y sí, tienes razón, ¿no? De un país se hace entre todos, no entre un 50% o un 40%. Pero bueno, muy bien, le deseamos lo mejor a Chiquita, la vemos estupenda, ya totalmente recuperada, con su sala. Y esto es lo que debería hacerse con todos los grandes de la televisión, del teatro, homenajearlos en vida, para que ellos disfruten de este halago que es, Bueno, voy a ver una obra de teatro, ¿a qué sala? A la resina, pero a mi sala. Debe ser divino, debe ser divino. Bueno, un placer. Bueno, me voy a hacer unos peretes y le digo que ya se viene la nota en primicia, en exclusiva con Susana Jiménez, Nico Cabré, que nos cuenta el mal momento que pasó en el teatro. Qué nerviosa debe estar Susana, está asustada, va, asustada, está nerviosa. Los debuts son así, no tiene nada que ver la experiencia, tiene que ver la adrenalina del debut. Vamos a los consejitos, está todo el mundo engripado, con neumonía, un horror. ¿Te duele la cabeza, la espalda, el cuello, los músculos o articulaciones? ¿Te des dolores menstruales? No dolerte frío o calientes el primer sobrecito individual para tratar de forma rápida todo tipo de dolores. Gasta menos y cómprate a uno cada vez que lo necesites. No dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores de verdad. Vienen dos presentaciones, para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No dolerte y chau dolor. Bueno, muy bien. Por fin una nueva forma, mejor dicho, una forma diferente de tratar la tos. Mirá, no es un jarabe, no viene en frasco y es mucho más práctico. Es Espectosan té caliente. El primer sobrecito formulado especialmente para la tos, no para la gripe. Si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no te confundas, no uses antigripales. Usá Espectosan té caliente. No gastes de más. Ahora viene también en cajitas con cinco sobres. Y como siempre, Espectosan hierbas y miel. Es jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, muy bien. Mariano, ¿vos qué haces teatro? ¿Alguna vez te gritaron una guarangada, una grosería? Bueno, yo cuando hago en el teatro, yo le pido a la gente que me grite cosas. Ah, bueno. Claro. Yo le digo a la gente, bueno, ahora cuando salgo grítenme cosas lindas, le digo, ¿viste? No, sí, sí. Que fue eso. Vas a hablar lo de Laurita, me imagino. Lo de Cabré, sí, claro. Bueno, eso me parece que sí que fue una falta de respeto. Porque, nada, estaban trabajando los chicos, ¿viste? Seguro. No, lo que pasa es que es un ámbito que siempre se supo que no se puede utilizar el teléfono, que se bajan los sonidos de los teléfonos y demás. Y además, te iluminan con algo, con una lucecita láser. Es más, yo me acuerdo hace un tiempo atrás, cuando fue el escándalo con una de las griegas, ¿te acordás? Sí. Era un espectáculo de... No me acuerdo si no era la obra que hacía Moria, que había sido la que la reemplazó a Pepito Sibiriano. Ajá. Bueno, y ahí hubo un escándalo y fue todo el mundo hablando de eso, ¿no? Claro. Justamente. Vamos a la nota. Fuimos a buscarlo anoche a Nico Cabré para hablar sobre este tema, a ver cómo lo manejó, cómo se sintió, porque creo que en los años que lleva Cabré, que desde muy, muy chiquito hace teatro, nunca le había sucedido una cosa así. Vamos. Toda la gente te da cariño y por un episodio del otro día, gente que, bueno, no sé... No, bueno, pero yo, este, son cosas que, que están mal, yo creo que fue un chiste que se les fue de la mano, no supieron parar, pensaron, este, que eran graciosas y es un nuevo, es un, es un nuevo, este, empezar, es medio, es medio raro, no, no, uno no quiere educar a las personas, pero, está bien un poco, pero llegó un momento que en una sala donde hay, hay, hay chicos y no se puede decir cualquier cosa. ¿No es el momento que vos te fuiste y volviste? No, no, yo, yo, yo lo único que quería era terminar la obra, yo quería terminar, fue, se hizo pesado, porque uno, uno va, va como pasando para adelante, decir, bueno, lo paro, lo paro, lo paro, lo paro, llegaba un momento que eran, eran, eran barbaridades y decir, bueno, no paro, ya esta no, no sigue, no sigue y ya era el final. Tuve que parar cuando ya, ya me empezó a hablar, nosotros nos teníamos que callar porque hablábamos encima de ella, entonces, este, y al final me, me olvidé de lo que tenía como seguía y ahí ya no, no tenía, no tenía escapatoria, ya era demasiado. Tu mujer, Laurita Fernández, salió a decir que si esto pasaba al revés, si una, si una, perdón, si un hombre empezaba a gritarle a Laurita, estaba en todos lados, porque te decían como barbaridades. Es un, es, digo, no, más allá de, o sea, diga lo que diga, uno no puede venir al teatro a hablar, este, a decir, después, después hay que tener cuidado con, con, cómo se tratan las cosas, no me sentí acosado, pero lo que sí decimos es que si es al revés, se tomaría de otra manera, digo, lo que está mal, está mal y, y nosotros, o yo, que educo a una nena de cinco años, es lo que, lo que trato de, de enseñarle, le, le enseño que nadie le tiene que levantar la mano, que nadie le tiene que hablar mal y también le enseño que no tiene que hablarle mal a nadie, ni levantarle la mano a nadie, porque es eso, la verdad que no me sentía acosado, me parece que es un chiste que se les pasó, que pensaron que era más gracioso de lo que, de lo que era y que era eso, era, nada, un mal momento. La verdad, yo todavía no lo puedo entender. Juan, contanos un poquito. Lo que dijeron las mujeres es, puntualmente, que le gritaron solamente una cosa y tres veces, esta es la versión de ellas, que habré, dice totalmente otra, que le gritaron, qué bueno que estás, te parto, qué bueno que estás, te parto, y una tercera vez. Y lo que dicen ellas es que si hubiera pasado otra cosa, las hubieran echado de la sala y eso no ocurrió. Esa es la justificación que dan ellas. No sé si creerles a ellas o creerles a Cabré, lo que pasa es que a uno, a veces, cuando está arriba del escenario, se le mezcla todo. Y por ahí le dijeron eso y él escuchó otra cosa, o por ahí gritó otra persona, más allá de estas tres mujeres que estaban ahí, casi en la primera fila. Ahora, digo, ¿no? Me parece que también hoy en día el teatro cambió un poco, en el sentido que ahora la gente, el público, es más participativo. Exactamente. Entonces, también la gente tiene que ubicarse en el contexto y la obra que van a ver. Y me parece que justamente esta obra no tenía nada que ver con la participación de la gente. ¿A vos te pasó como vedette? Cuando uno actúa es más complicado si se meten, ¿no? Porque te desconcentra totalmente de esta rutina y de la letra que uno va llevando. Y más cuando capaz que estás arrancando en eso y no tenés tanta experiencia. Ahora, por ejemplo, un teatro como yo estoy haciendo bien argentino, que es un espectáculo donde es todo lo contrario. Necesitamos que la gente grite, participe. De hecho, eso es lo que nos da fuerza a nosotros y energía para transmitirle a la gente también. Una de las mujeres que estaba ahí dentro del teatro, que no sé si es la misma de la que vos hablás, dice que ellas no gritaron nada y que incluso se les acercó Cabré. Y que Cabré no fue demasiado galante. Y que le habló en un tono demasiado subido a una de ellas y a la amiga le dijo, ¿Y vos de qué te reís? Porque la amiga de los nervios estaba riendo. Esto es lo que aduce en ellas. De todas maneras, sabemos que en este tipo de obra, a diferencia de la que habla ella... Pero hay un montón de gente en el teatro. O sea, ahí puede haber un montón de testigos que puedan decir que es realmente lo que pasó. Sí, yo escuché gente. Ellas hablaron y dijeron, yo pagué 1.300 pesos, ¿cómo no le puedo gritar algo? Dijo. No. También escuché por ahí que habían dicho como que era una movida de prensa para que se abre de la obra. Yo les cuento que yo fui a ver la obra hace dos semanas y estaba llena de gente. Sí, le van a necesitar. O sea, no es que no necesitan este tipo de prensa. No, en absoluto. Estaba lleno total. Bien. Bueno, vamos a Laurita Fernández, compañera y pareja de Nico, a ver cómo fue su proceder en ese momento, cómo lo vivió el señor director. ¿Qué pasó en el episodio? Hablamos recién con Nico. Está todo aclarado, pasó un mal momento. Si hubiesen sido tres hombres diciéndome barbaridades a mí, no estaría claro, no estaría en tele de juicio si estuvo bien, mal, poner un freno. Es así, lo mismo pasa si es al revés. Entonces, si se están zarpando y diciendo barbaridades, hay que frenarlo, no hay que permitir que se diga cualquier cosa. Y estuvo muy bien. Así que, sí, sí, la verdad que fue un momento que él lo supo, la verdad, pilotear muy bien. Y la gente también ya venía acumulando esta situación durante toda la función y creo que fue lo mejor para todos. ¿Me sorprendió a vos cuando escuchabas los gritos, esas cosas que seguían, seguían? Sí, sí, en principio, bueno, pensé que era la excitación de arrancar y uno, bueno, hasta te lo tomás con humor. Después ya pasó a ser completamente desubicado. Más que nada porque decían barbaridades y cosas, habiendo nenes presentes. ¿Cómo lo veías en esa situación? No, era más que nada con Nico y con Martín. Yo la escuchaba medio de rebote y era incómodo, pero así todo trataba de poder concentrarme. A ellos, la verdad, se les volvió imposible. Lo gritaban a tal punto que parecía que tenían micrófono. Entonces, bueno, nada, ya está. Algo que pasó, que creo que se resolvía de la mejor manera, que encima se quedaron hasta el final. Sí, claro. Había leído por ahí que dijeron que se tenían que ir, ya no se quisieron ir, no se quisieron retirar por todo lo que había pasado. Nunca nadie les dijo que se retiren y si sintieron vergüenza, la verdad es que era para sentir vergüenza, porque era vergonzoso de lo que estaban haciendo. ¿A qué querían? ¿A qué querían llegar? Los sacó de la sala, digo, se les pide que se callen. ¿A qué querían llegar? No, no sé, ni idea. Bueno, la postura de Laurita como buena mujer es diferente a la de Nico, mucho más pacifista, ¿no? Pero hubiera estado bien que la retienen de la sala, si es realmente lo que ocurrió. Me parece que Laurita dice, nadie les dijo, pero deberían haberles dicho, está mal lo que están haciendo, no hay que gritar, lo están desconcentrando, váyase. Ahora, mi pregunta es, ¿el artista tiene que poner el freno desde el escenario? No, tiene que haber que grite. O las personas que están abajo, que son los productores. No, los productores tendrían que verlo. Exactamente, claro. Me parece que ahí hay algo que no funciona. Bueno, es que hay gente para eso asignada en todos los teatros, y lo sabemos absolutamente todos. Y que si vos insistís en el comportamiento, finalmente te terminan retirando. Digo, además, hay como una cuestión medio provocativa, porque incluso estas mujeres después dijeron que ni siquiera habían ido a ver la obra por Nico Cabré, porque no les gusta, sino que habían ido por Martín Cefil. Entonces, digo, es como todo muy raro, ¿no? Sí, bueno, trataron de desviar la situación. Pero capaz que fueron a comer algo antes y se tomaron una copita de algo. No, ellas dicen que no estaban borrachas, ni drogadas, ni nada. No, igual también es cierto que Cabré tiene pocas pulgas, y quizás no fueron 20 gritos, fueron 3, 4 o 5. Y él reaccionó... No, no, él reaccionó de esta manera, también lo que contaba Marce, la reacción esa que le dijo, ¿y vos de qué te reís a una de las chicas? Claro. Esa actitud medio muy cabre, ¿no? ¿Viste? Que se enoja rápido y salta rápido. Pero a eso voy, que el artista no tiene que exponerse. Estaba haciendo un baile. Digo, lo de Priscila con esta chiquita de Zipolitakis en su momento. Lo de Pachano con una de las chicas que le gritaba en contra cuando trabajaba, no me acuerdo en qué obra, que estaba Zipolitakis también. Ah, que iban a aplaudirle mucho a Zipolitakis y a él no. Entonces digo, esto ha sucedido y sabemos que te retiran. Se supone que cuando un actor sale al escenario, las mujeres gritamos, somos más expresivas que los hombres. Vos seguramente cuando has hecho trabajos de Belén, los hombres no te gritan muchas cosas, porque los hombres en eso es más timidón, ¿no? Ahí van con las mujeres y están más inhibidos los hombres. Claro, pero la mujer es más expresiva. Pero una cosa es ser expresiva, que haya, viste, cuando sale el actor o la actriz divina, ese murmullo, pero no directamente con expresiones. Tal cual, tal cual. Y si no hay orden, vamos mal. Se desconcentra el actor también. No, no, pero aparte vamos mal como sociedad. Sí, sí, olvídate. Llegaron mis amigos de Talla Antigua que nos cuentan, obviamente, que tienen oficinas privadas, cámaras de seguridad, seguridad policial, tan importante hoy en día, con un horario estupendo. Usted puede ir a Talla Antigua de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche. Si no puede en la semana, los sábados Talla Antigua está abierta hasta las 2 de la tarde. ¿Dónde? En Avenida Rivadavia 6433, en pleno corazón de mi querido barrio de Flores, ahí a mitad de cuadra, ya va a ver el cartel Talla Antigua. Y, bueno, obviamente está en plena capital federal, ¿no? Bueno, muy bien. Anoche reapareció, es una forma de decir también, Maxi López, el ex marido de Guandanara, fue al programa PH de Andy Kundesov. Y ahí, por supuesto, es un programa donde uno se abre un poco a su intimidad, a sus temas personales, profesionales. Es un programa estupendo, bastante intimista, aunque son varios, pero ya han salido de ahí muy fortísimas declaraciones de muchos famosos. Bueno, muy bien. Y ayer, obviamente, la pregunta era cómo estaba la relación con sus hijos, cómo los veían, y nos hemos enterado de un montón de cosas. Vamos a la primera parte, dale. Yo creo que ella, antes de ser madre, fue hija también, y supongo que la situación de la posibilidad, porque ella lo tuvo durante muchísimos años, tener a los padres cerca, poder al papá compartir, acompañarlas a un lugar, a otro lugar, me parece que son cosas que para el crecimiento de los chicos está bien, está bueno. Y los chicos es fundamental cuando son chicos. Después crecen y cada vez están menos tiempo con vos. Yo hace ya cinco o seis años que me separé y nunca pude llegar a tener esa constancia de verlos cuando podía, porque en realidad yo vivía en ciudades diferentes, pero hacía 200, 300, 400 kilómetros con el coche, intentaba verlos. ¿Cómo es? Porque si vos intentabas verlos y se iban justo, se van... ¿Cómo pasa esa dinámica? ¿Cómo es? Se sabía, porque obviamente, si yo voy a ver a los chicos, tengo que hablar con la madre, intento tener siempre un diálogo, después de un cierto tiempo se cortó por diferentes situaciones, pero no, sí, viajaba, no llegaba a casa y por ahí no abrían la puerta. Hasta en el único momento donde yo podía encontrarlos era si llegaba desde el horario de entrenamiento desde otra ciudad al colegio, los buscaba en el colegio y ahí podía pasar un poco de tiempo con ellos. Los últimos cinco años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco. Yo no encuentro el sentido. A ver, me parece que los problemas de los grandes los tienen que solucionar los grandes. Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes no está bueno. Cuando una persona trata a través de los más chicos hacer daño a otra persona, me parece que no está bueno. Me ha pasado mil veces, no sé, qué sé yo, papá, ¿por qué no viniste al partido? Mi papá fue al partido, pero no te pude ver por una cosa. La otra, ¿por qué no me llamaste? Papá te llamó o fui al colegio. Yo en el último año los vi dos veces. ¿Nada más? Nada más. Entonces, cuando yo me veo con ellos, o sea, es como que el tiempo no pasa. O sea, estamos bien. Hay un cierto ambiente que está bueno, es saludable, como si no hubiese pasado el tiempo. Ha pasado varias veces donde temas privados y de parejas y todos terminaban siempre en el mismo lugar, expuestos en algún tipo de... Y durante muchos años se cortó el diálogo por eso mismo, ¿no? Por no poder tener un espacio donde charlar las cosas más que nada de ellos, no solo de su vida, sino de mi vida, sino de los chicos mismos. Qué terrible, ¿no? Tu padre le diga que en un año lo vio dos veces. Bueno, esto es una campana. Tenemos otra parte, pero hoy Marcela Feudales se comunicó con la doctora Ana Rosenfeld, que está en sus merecidas vacaciones. ¿Y qué te dijo? Nada, básicamente le pregunté que de todo lo que decía Maxi era cierto, ¿no? Porque le digo, bueno, no sé si te enteraste que él dice que están bloqueados los teléfonos de los niños también, como que él no puede llamarlos directamente. Y le preguntaba básicamente de si era verdad que los había visto dos veces en el año. Y no me contestó lo de las dos veces en el año. Lo único que me puso es todo falso. Me dice, no paga cuota alimentaria hace casi 10 meses. Y que ella, por ese motivo, le embargó todos los bienes. Le pregunté cuál era la cifra que le debía, la mantuvo en silencio. Me dijo que es mucho dinero, muchísimo dinero. Y le pregunté si iba a tomar acciones legales con respecto a estos dichos de él. Y me dice que no, que lo va a dejar hablar. Y le pregunté, ¿te conviene dejarlo hablar? Me dice, lo que me conviene es que busque un trabajo, como dice, para afrontar los alimentos como corresponde. Porque dice que los chicos siguen viviendo gracias al aporte que hace Icardi, ¿no? Así que después, bueno. Yo de fútbol no entiendo nada. ¿Está jugando? Él estaba jugando en Brasil. Ahora quedó libre y está buscando club. Y bien terminó este programa, se volvió a Brasil. Y hoy a la tarde estaba entrenando, o a la mañana estaba entrenando en la playa. En la playa, ¿no? Sí, claro. No sé si son de ahora o son antiguas. Me parece que son de ahora. Pero se está preparando. Igual, perdón, ¿no? Pero, ¿qué tiene que estar haciendo en un programa de televisión o paseando si no está yendo a ver a sus chicos? Está bien, pero lo que quiere decir es que... Wanda dijo que si no, lo ves porque no quiere él. ¿Qué le cuesta ir a visitarlos? Bueno, pero, a ver, Mariano, por eso. Estamos escuchando una campaña. Irte... Si él viviendo dentro de Italia, hacía 400 kilómetros y no los podía ver, imagínate lo que es de Brasil, irte a Italia... A él dice que cuando iba, y lo ratificó otra vez, que cuando iba, tocaba el timbre y sabía que estaban adentro y no le habían la prueba, la puerta. Entonces, a él no le quedaba más, que es esta parte que dice, que ir hasta el colegio a ver si cuando los chicos salían los podía ver un rato. Esto es lo que sostiene él. Es hora de que madure tanto Maxi López como Wanda Nara, porque tiene una actitud totalmente infantil, tanto del lado de Wanda como del lado de Maxi. Hoy Wanda subió un video a Instagram en el que aparece Icardi jugando al fútbol con Valentino, con su hijo, con una canción de fondo, como tirándole más leña al fuego. Sí, la letra de la canción es terrible, ¿no? Yo estaba contra la pared y estaba perdiendo los sueños, desilusionada y apareciste vos. Es una canción que acompaña a este video que dice, Juan, ¿cómo más? Igualmente lo que sucede es que los chicos son italianos, ella está allá, también, bueno, por más que ellos sean argentinos los padres, acá la justicia no sé cómo puede intervenir. Yo creo que en Italia debería intervenir la justicia y decirle, señora, que haga todo, muestre todas las carteras y los autos que quiera, pero tema hijos, ni directas ni indirectas. Si quiere mostrar una foto de sus hijos, hágalo, pero no con ninguna frase ni ningún tema que tenga que ver con el tema de los padres. Pero no lo hay, el derecho de los niños quizás no se está respetando como corresponde y bueno, y esto es el barro. No hay que olvidarse de que Maxi López filtró un mensaje que le mandó Wanda, que Wanda filtró un mensaje que le mandó Maxi, que Maxi la maltrató, se escucha en audio en el que le dice que la insulta. Digo, no es esto que cuenta Maxi nada más, es un montón. Hace muchos años atrás trabajaba en otro programa de televisión, hablando con Wanda, Wanda, yo no la quise revelar nunca la comunicación telefónica, porque era espantosa. Espantosa la situación en la que estaban los tres, ella, Maxi, a cada lado de la línea y uno de los niños que era el que mantenía la conversación. Eran como cinco minutos que eran, cómo se puede sostener una relación de esta manera, ¿no? Vamos a ir a la segunda parte. Igualmente, quienes ponen orden en una separación son los hijos a partir de los 13, 14 años. Cuando el chico dice, mira mamá o mira papá, yo me quiero ir con mamá o me quiero ir con papá, ahí se terminan todos los problemas, este tipo de problemas. Vamos a ver cómo va a seguir la historia. Vamos a la segunda parte de Maxi López. Hay un acuerdo firmado por un juez, pero bueno, nunca se cumplió, entonces este... Tengo que abocar a la buena predisposición de ella y es por lo que lucho día a día, porque en realidad ella lo sabe y más que nada... O sea, mi lucha es para tratar de estar presente porque sé que me estoy perdiendo un momento de la vida de ellos que no va a volver atrás. ¿Y podés hablar aunque sea por WhatsApp, alguna cosa? Estoy bloqueado de los teléfonos también. En cinco años nunca pudimos tener un acuerdo. Seguir más o menos, a veces por ahí no se puede respetar una cosa a la otra, pero bueno, vos te acomodás por los nenes o por, qué sé yo, no sé, o el colegio. Uno se acomoda. Yo me acomodo siempre porque en realidad para ver a mis chicos, yo estando en otras ciudades tuve que siempre viajar. Habían cumpleaños donde vos organizás un lugar y queríamos organizar un lugar para estar en un punto neutro. A veces se organizaban dentro de la casa de ellos situaciones complicadas. La primera vez me costó, después dije, bueno, nada, orgullo de aparte. ¿Fuiste? Fui, me sacaron fotos adentro de la casa, las publicaron, todo. ¿Intentaste en un momento que vos eras amigo de Mauro? ¿Eras amigo? ¿Intentaste decir, che, Mauro, está todo bien, no hablemos de esto, ayudame con mis hijos un poco? Compañero, fuimos compañeros de equipo, como fui compañero de otros chicos jóvenes. Lo ayudé en las situaciones porque yo cuando fui chico también los más grandes me ayudaron. Pasa lo mismo que pasa con ellos, o sea, tengo el mismo feedback que tengo que... Que huele lo mismo. Sí, sí, muchas veces hasta ha cerrado telefonadas, que yo estaba hablando con mis hijos, se ha cortado él. Entonces es la misma situación con una persona con la otra. Obviamente cuando te tocan a tus hijos o utilizan a los chicos para un cierto mensaje, no está bueno. No está bueno. Y yo se lo dije una vez que hablé con él, le digo, vos en algún futuro vas a ser padre y vas a entender lo que es la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, pero no está bueno. Obviamente la respuesta fue negativa y cuando obviamente mis hijos vienen utilizados en alguna situación me jode, me duele y soy padre, es normal. Bueno, podemos debatir horas y horas a ver quién de los dos tiene razón. La verdad no la sabemos, escuchamos las dos campanas. Veremos cómo sigue la historia. Para mí, quienes van a poner orden a todo este listigio y todo este desencuentro, van a ser los chicos próximamente. ¿El mayor que tiene 8 años, 9? Sí, más o menos andará por ahí. Son todos muy seguiditos. Bueno, menos de 4 años ya los chicos van a decir, extraño a mi papá, quiero ver a mi papá. Pero es increíble cómo gana el odio entre ellos más que el amor por sus propios hijos. Sí, sí, bueno. Porque puede generarles un trauma a estos chicos el día de mañana. El problema es que el comportamiento de Maxi mientras estaba casado con Wanda fue tremendo. Sí, claro. Fue tremendo. Era muy infiel. Entonces, sí, muy infiel y casi evidente, ¿no? Yo me acuerdo de la caída por arriba de un balcón para escapar y demás. Sí, en el mismo edificio. Claro, una cosa que era ya insostenible, ¿no? Entonces, es medio como que... Bueno, a mí me mandó un mensaje un especialista en interpretación gestual, que estaba viendo el programa, está viendo lo de este señor, Maxi, que dice que está mintiendo en muchas cosas. Es gente que es especialista y sabe de lo que está diciendo. Me parece que si vos tenés ganas de ver a tu hijo, Susi, vas a hacer lo que sea para verlo, por más que te digan no, no pagaste, lo que sea. Si vos querés ver a tus hijos, te vas, te instalás, golpeás la puerta, te vas al colegio, los buscás. Me parece que Maxi es como uno de los tantos hombres, ¿no es cierto? Que hay hombres, no solamente jugadores de fútbol, sino, no sé, policía, carpintero, de todos los rubros, que se hacen los tontos con los hijos. Y ese comportamiento también le puede traer un problema legal, ¿eh? Tiene que haber una determinación de la ley que diga cuándo los puede ver, dónde los puede ver y que ellos se pongan de acuerdo. Porque también Wanda puede accionar y decir, bueno, secuestro de mi hijo, lo fue a buscar, no me pidió autorización. Bueno, pero también él, como sus hijos son italianos, puede ir a la justicia italiana y decir, señor, no me dejan ver, por favor, que alguien del jugado me acompañe. Porque él estaba en Brasil y Wanda estaba en Italia. Y Onés que dice, ay, quiero ver a mis hijos y entonces estamos en Cachis y los va a ver. Bueno, pero yendo a los medios no es el lugar tampoco, si los quiere reclamar. No habla nunca, Maxi, en los medios. Hablando de medios, vamos a poner al aire el posteo de Wandanara, donde está esta famosa canción que ella pone para, no sé para qué, a ver. Aquí me dedico la letra acá, si querés. Son palabras que le dedicaría a Mauro Icardi, agradeciendo el apoyo de él siempre en estos momentos y en las imágenes se lo ve a Valentino jugando al fútbol con Icardi. ¿Tiene un poco que ver con lo que pasó en PH? Parece. Es una respuesta directa, eso es lo que intuimos. Si, ella está permanentemente conectada. Sí. Sí, ella sabe todo. Seguramente hasta está viendo este programa, porque ella sabe todo. Los chicos son fanáticos, de todas maneras, de Mauro, ¿no? Claro. Lo admiran mucho por su carácter futbolístico y quieren ser jugadores de fútbol. Además, no sería Wanda si no toma represalias ante lo que escuchó. Sí. Este tema es justo. Dice también que los chicos están federados, ¿no? Que mucho tiene que ver el tema de que él no puede verlos cuando quiere, porque los chicos están federados y tienen que cumplir con ciertos compromisos para jugar al fútbol. Ah, mira. Entonces, sí. Entonces, la tiene que llamar sí o sí para saber cómo es el encuentro, ¿no? Hay también una cuestión con eso. Claro. Bueno, siempre cuando hay temas de dinero en un matrimonio que se separan, salen lo peor de cada uno. Y, como siempre, como dije, la víctima son los chicos. Algo queda clarísimo. Igualmente, Wanda, yo a veces la sigo en Instagram. Y realmente escribe cosas que digo, guau, ¿no? Y cómo edita sus fotos. Y también hay que tener tiempo. Pero es muy buena escribiendo. Muy buena expresando. Y tiene muy... Siempre lo tuvo Susana. Es muy rápida. Es muy rápida. Es muy inteligente. Mirá dónde llegó desde el calzón de Maradona hasta ahora. Sí. Chico, por favor. Si le digo que ese calzón no era de Maradona... Sí, eso ya lo supimos. Es glorioso. Y era chiquita en ese momento. Tenía 18 años. Algo queda claro y es que la plata no te da corazón, ¿no? Porque Wanda Lana tiene la plata, expone la plata, se muestra con autos, con lo que sea. Y a la hora de cuidar a sus hijos y que tengan un vínculo con el padre, parece que la plata no alcanza para eso, ¿no? Ella debería madurar, lo repito. Claro, hasta la podría ayudar con respecto a que los chicos, los tres varones, se vayan una semana, diez días con su papá. Ella quedarse con su marido y sus dos nenas, porque la verdad tiene un colegio en la casa. Cinco hijos, ¿viste? Podría imaginar los tres varones jugando a la pelota dentro de un departamento para las nenas con las muñecas. Debe ser un bolonqui eso. Pero bueno, nada. Los chicos vienen contentos de estar con su papá. Bueno, no quiero ser reiterativa, pero ya dije. Esto, el punto final lo ponen los chicos a partir de los 12, 13 años. En un momento ella sostenía que los chicos no querían ver a Maxi. Y lo que mandaba como comunicado eran fotografías donde los chicos estaban en brazos del padre llorando, conversaciones donde los chicos hablaban con el padre y lloraban. Eso era lo que sostenía, porque incluso decía que la relación con Mauro era tan paternal que indudablemente los chicos lo habían reemplazado. Ahora, es frío todo, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de que le están privando la posibilidad de ver a sus padres por cuestiones de plata. Sí, sí, claro. O sea, es muy frío esto. Lo que estamos diciendo. Las cuotas alimentarias. Tengo entendido que hace un año que lo estaban llamando a la producción de PH. Y es raro que justamente ahora, porque también no es que estaba vacacionando en Buenos Aires y se quedó, no, salió corriendo otra vez para Río para entrenar. Sí, seguramente lo hizo porque como no tiene club, entonces como para limpiar un poco su imagen y que los clubes no lo tengan como con una imagen de mal padre, de, bueno, de todo lo que es. Igualmente a los clubes les importa, les importa meter el gol, ¿no? No, sí, pero viste que hay entre los jugadores esa cosa. No, pero dentro del mundo del fútbol él lleva las de ganar y el que las lleva de perder es Mauro Icardi. Esto lo sabemos todos. Sí, la gente futbolera me cuenta que Icardi no fue llevado a las giras del Inter. O sea, está en venta, o sea que la representante que es Juan Danara va a tener que empezar a sacarle punta al lápiz y a hacer muy bien las cosas porque, bueno, ya sabemos que este mundo sigue siendo machista, ¿no? Y los tanos son machistas. Imagínate una mujer extranjera que le maneje la carrera a su marido, que le pelee el dinero y todo, los tanos la deben tener medio como cruzadita, ¿no? Sí, igual si hay algo que hay que reconocerle a Icardi es que él se enamoró de Guandanara. Porque recién Marce decía que no se lo perdonan en el mundo del fútbol. Bueno, él es verdad, era la mujer de su amigo pero se enamoró y se quedó con ella. No fue algo del momento. Y se habla de que tiene que limpiar la imagen. Dentro del mundo del fútbol, el que le robó la mujer a Maxi López y esto se lo pasaron como factura incluso para tenerlo en la selección. Recordemos, chicos, que no lo llamaban a Mauro Icardi por ese motivo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Nadie habla de los cuernos que le metía Maxi López a su mujer. Ah, bueno, por eso digo que el mundo sigue siendo machista. Bueno, pero el fútbol es machista, la verdad. Que la mujer sufra está todo bien. Ahora, que la mujer encuentre un hombre que la quiere y la proteja, ah, no, pero como era conocido... Más machista que el fútbol, que acaban de aceptar los equipos de fútbol femenino recién en la AFA. Digo, hola, ¿me entendés? Esto está claro. Evidentemente, Wanda tenía que seguir fumándose todo lo que hiciera Maxi López. Claro, sí, 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 por eso. Hay cosas que no se entiende. Y escuchar a jugadores que tienen una vasta historia personal criticando Icardi, realmente es vergonzoso. Bueno, muy bien. La historia va a continuar seguramente. Seguramente la doctora Rosenfeld va a volver en días más a Buenos Aires y ahí le podemos preguntar cómo sigue toda esta historia, ¿no? Más allá de que Wanda quiera hablar y decir qué le pareció el programa de anoche, ¿no? Bien, volvemos a la... volvemos, no. Vuelve Susana esta noche a la televisión y obviamente nosotros la fuimos a saludar la puerta de su casa. Así que no nos invitaron, pero vemos igual. Esta es la nota, dale. Cuatro y cuarto de la tarde sale Susana Jiménez. Susana, dos preguntitas, puede ser, ¿sú? Qué flaquita, dos preguntitas, implacable. Para Susana Rocazago, dos, 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 chucuestión, dos, tú, dos, sí. Baja la ventanilla, baja. Susana, ¿estás? Ah, grande. Qué grande Susana para Susana Rocazago, Canal 9 Divina. Un placer, ¿sú? De verdad. Susanita, hola. Bueno, felicitaciones por esto nuevamente estar en la pantalla de Telefe con muchos juegos, con muchas cosas. ¿Qué nos puedes adelantar, Sus? Nada. Veo cómo voy a mostrar el traje de novia antes de las ceremonias. Pero sí estuve estudiando qué se ven, por ejemplo, juegos con famosos que pueden ganar mucho dinero. Sí, sí. Hoy eso no va a otro programa, pero sí. Pero yo no quería que nadie me viera antes de eso. Igual estás divina. No, no, qué... Pequeños Gigantes también. Sí, Pequeños Gigantes sí. Es una... es un... son de una... como una ficción que está en toda América en este momento, que empezó en México. En realidad es mexicano. Se lo compramos a México. Igual, con un jurado estelar, ¿no? Sí. Martini. Está... está... es... Pablito Lescano, Timini, esto es él. Y... y tenemos un jurado itinerante que hoy es Santi del Moro. ¿Y si va a ser parte de la peluquería hoy? Sí, va a ser... ah, bueno, el sketch. Estuvié todo, estoy bárbaro. Sí, sí. Pará, ¿y los juegos? ¿Qué juego va a haber? No, no. Hoy presentamos el... 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 el Pequeños Gigantes. ¿Y cuando sale a los Pilatos también hoy no está? Así viene Luisana que hace. Desde Canadá que no la veo. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Ánimo? Bueno, siempre tenés un poco de nervios, pero... ¿En serio? ¿Después de tanto tiempo con esa energía en serio? ¿Qué es lo que vos... ¿Qué es lo que vos... Sí, es una cosa que no podés, qué sé yo. Siempre tenés miedo de que pase algo, de equivocarte, de que se te rompa el taco, de caerte con el escalón. ¿Políticos vas a tener? ¿Viste que Mirta ahora no quiere más políticos vos tampoco? No, no, no. Yo no. Yo no. Yo nunca. Lo dije... La última. ¿Cómo está el corazón? Bien, en su lugar. Sí, en su lugar. Leí también que te gustan, o sea, físicamente los hombres. Y está muy bien eso. Que te fijes que es físicamente y después si es bueno o malo, después lo vemos. Pero lo importante es que sea buena persona y que estén bien. Bueno, sí. Más vale buena persona que el físico. Pero bueno, todo te entra por los ojos. Su divina, como siempre. De esta manera se retira a Susana antes de arrancar. Esta temporada no le pusió. Implecable. Qué bien, Búbete. Susi, querida, muchísimas gracias por la nota. Sé que se está maquillando y nos está chusmeando como todos los sábados y domingos, como me ha contado. Felicitaciones a Búbete. Y bueno, nada. Mucha más para esta noche. Vuelve la única Susana de la televisión argentina. Otra no. No, no, no. La única Susana. Yo soy la roca. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno, señores, vamos a vender un poquito. ¿Sabés por qué todos elegimos los colchones, Canon? Yo te lo voy a explicar. Porque Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador. Por eso Canon es nuestro colchón. El colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Muy bien. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andá, lo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. Instantáneo, señores. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Es el único que rinde realmente a estas dos veces y elimina piojos y liendres. Como siempre, con Trasona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Con ganas y sin prisa. Bueno, muy bien. Ya se cumplieron los cuatro meses del trágico accidente de nuestro querido Sergio Dennis. Él sigue sin despertar. Está en una clínica de recuperación, la misma, donde estuvo durante tantos años Cerati. Y bueno, estamos todos esperando ese milagro. Vamos al informe, por favor. El último Lompley está formado por temas famosos mundialmente. No sé si usted conocerá alguno de ellos. No sé. Cántese. California Somnolienta, alguno de ellos así. A ver si yo, yo le tararego. Cántese algo que tenga letra. Sí, sí. Allí lo escribo. Todos los temas tienen letra. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A veces le cuento a la gente que de chico yo soñaba que si un día llegaba a tener el éxito que soñaba, iba a ser totalmente feliz. Uno busca de alguna manera, a través de algún camino, encontrar alguna calma para algún lugar del alma que tiene algún dolor. Es cierto. Seguramente algo había en mí desde muy pequeño que me provocaba una sensación de mucha soledad que yo no sabía explicar. Tuve con otros pocos la oportunidad de empezar, cosa que no se le da a muchos, ¿no? Entonces hice de la nada una carrera fantástica. Yo he tenido una carrera increíble. Tengo 42 años de historia, de buenas, malas, más buenas que malas. Y acá estamos. Ser legal. Yo en los momentos más difíciles no me compraba una camisa, pero mis hijos no cambiaron de colegio. O sea, para mí eso era fundamental, aunque sea mantener algo de lo que yo había hecho. Había hecho 17 lunas llenos. Era infernal. El éxito era, había hecho un mundialista de Mar del Plata, el de Córdoba. Más éxito no podía tener. Y un día bajé de una escena y un tipo me dice, ¿qué más, qué más le podés pedir a Dios? Le digo, tendré a alguien a quien abrazar. Y eran a mis hijos los que yo quería abrazar. Bueno, después sí, mejoró la relación a los dos, tres años. Y después tuvimos una relación hermosa con ellos. Lo que yo necesitaba eran mis hijos. Era lo que más, el apoyo más grande que yo tenía. Dicen por ahí que los mayores somos los pedestales en los que los hijos apoyan para ver más lejos. Y en un momento yo fui el pedestal de ellos, yo fui el apoyo, el, 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 no sé, el baluarte, ¿viste? Y después cambia. Y en un momento se me dio vuelta la vida, empecé a irme al diablo. Diablo, diablo. Al diablo. Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Bueno, muy bien. Nos acompaña Verónica Monti, su compañera, su novia, su pareja, como quieran llamarlo, de los últimos tiempos de Sergio. ¿Cómo te va, Verón? Bien, Susana, un placer estar acá. Gracias por venir. Y la pregunta es, ¿pudiste llegar a verlo de tiempo? No, no, la verdad que no. Ningún cambio de la última vez que vine. Ninguna posibilidad de... No, ninguna posibilidad. Nada, este, bueno, ya el juez se hicieron cuatro meses, ya es mucho tiempo, así que, bueno, nada. Digamos, entiendo igual que el orgánico mío va por un lado y la justicia va por otro y es un camino muy lento, pero bueno, este, ya está. ¿Qué voy a hacer? Bien, no tenés ninguna información. Nada. Por nada. Nada, nada. Sé que, bueno, de hecho, ya un neurólogo contó, está en estado vegetativo, o sea, esa es la realidad, él no siente nada, está completamente ausente, así que... ¿Pero en estado vegetativo no puede haber recuperación? Es difícil en este caso por la edad y porque es un cuerpo que está muy frágil. Digamos, si fuese otra edad, seguramente sí. Porque en algún momento lo indujeron al coma. Sí. Ahora ya está en estado vegetativo. Ah, bueno, ¿quién te dijo eso, Verónica? Lo dijo, no, en un programa el otro día el neurólogo Anderson, ¿puede ser? Puede ser. ¿Y es el que trabaja con él, el que está ahí? No, 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 él dijo que, digamos, a los cuatro meses ya entras en un estado vegetativo, que tenés una chance, que si no me equivoco, dijo el 37% de salir adelante y a los seis meses baja el 17% y va cada vez bajando con el tema de la edad. Habló desde un lugar estadístico. Claro, claro. Y le da que no... Es muy fuerte decir que está en estado vegetativo. Claro, porque si no es... Si no está confirmado, porque es algo grave eso. Sí. Lo último que habíamos sabido cuando estaba acá en los arcos, que lo habían desconectado y quedó, que había abierto los ojos, pero no reaccionaba, no tenía ninguna... Siempre se habló de una inducción al coma y no de una muerte cerebral. Claro. Un estado vegetativo... La inducción al coma ya salió. Sí. Ya le sacaron el estado de los arcos... Pero nunca se dijo que estaba, o sea, desde la clínica, desde la familia, nunca dijeron que estaba con una muerte cerebral, con un estado vegetativo. Hay cosas que de pronto no se dicen, pero quizás queda claro. No, lo que dicen los neurólogos es que una vez que vos ya pasás, digamos, pisás los tres meses, entrás en un estado vegetativo cuando no tuviste ningún tipo, no te despertaste, no tenés reacción. Lo de abrir los ojos o esos movimientos mínimos con las manos son reflejos. Que no significa que él esté, él está ausente, no está conectado con nada. Pero notamos una desmejoría ahora, en este último tiempo, porque de hecho cuando lo trasladaron a la clínica directamente para Buenos Aires, se había dicho que iba a... Lo habían trasladado justamente para rehabilitarlo, o sea que se había notado una mejoría. ¿A partir de cuándo empezó a desmejorar él? Lo que pasa es que hubo mucho... A ver, como me parece que capaz los partes en Tucumán fueron un poco dibujados, ¿no? Y acá me parece que cuando aterriza en Buenos Aires, ahí que todo se complica y enseguida que llega a Buenos Aires, va a un quirófano, le hacen dos operaciones importantes. Bueno, nada, y digamos... ¿Dibujado a qué te referís? Como, qué sé yo, partes más felices que no con... ¿Y por qué pensás que hacían eso? No, no tengo idea, no tengo idea, pero si no nos explica... Sería muy riegos para una entidad hospitalaria mentir sobre el estado real de un paciente. No, pero mentir no... No no es mentir. Pero no saben que ellos pueden, de pronto no dar la información, porque ellos en Tucumán, que realmente se han portado como los dioses, y han puesto la mejor voluntad y la mejor medicina, la familia misma pedía que la información, que tienen todo el derecho, fuera dada en cuenta gota. Incluso lo reconoció Federico cuando dieron un parte mucho más ampliado. Él dijo, bueno, esta vez la familia decide contar todo. Tienen derecho a contar. Tiene derecho a todo Vos revisiste tu vida ¿Estás con otra persona? Porque se te ve mucho en las redes sociales Que estás saliendo mucho con el imitador De Andrés Calamaro ¿Te gustan los cantantes? No, 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 para no Bueno, tiene todo el derecho No, por eso, capaz que no tiene mucha información Por eso, porque estás bastante ocupada Con otro cantante No mezclemos los tantos No tengo mucha información Porque no sé más que lo que la prensa sabe Y porque no tengo contacto con la familia Me encantaría Y judicialmente, como digo, es todo muy lento Estábamos con el doctor Martín Francolino Intentando algo, pero no logramos Y yo considero que estamos contra reloj Por eso digo que el orgánico me iba por un lado Y la justicia por el otro No estoy saliendo mucho para nada ¿No se te vio en las historias? No, debe estar la misma foto repetida Que la haber subido muchas No, estoy siempre... Están en distintas posiciones No, no, sí, es verdad Es el doble Calamaro Yo digo, le gustan los cantantes Está perfecto igual ¿Pero que el doble de Calamaro es cantante O simplemente pone la carita? No, no, sí ¿Lo imita bien? Sí, canta muy bien y lo imita bien Sí, sí, no Pero igualmente lo fui a ver una vez ¿Cuál de los dos Calamaro? A mí me gustan los dos Sí, son geniales los dos Javier o Andrés No, no, Andrés Es muy parecido a Andrés Y canta igual que Andrés Andrés cuando era más flaquito Era mortal Javier también Los dos son muy bonitos Los dos Y para mí son muy parecidos Igual los dos Los dos son bastante parecidos Y bueno, sí, lo fui a ver a un show Que le hice un tributo Y sí, pero no, no Ay, quedó ahí ¿Y en qué quedó la causa esa del supermercado? Que dijeron que estabas robando comida Que eras mechera Sí Que eras mechera Bueno, eso se dijo un montón de veces Este, desde que entré Que se me acusa de todo De chorra, mechera O sea, todo Y nada, y medio que La verdad que no sé por qué pasa eso No es un delito robar comida Aunque no Con esto lo estoy haciendo No, no Vamos, vamos 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 A ver, agrame un planito No salgan ahora a la pizzería de la esquina Y se sonen Una pizza Voy a decir La roca Salvo nos dijo No, no 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 Y hace ya muchos años Chicos o mujeres Que han ido al supermercado Y han dado de comer a los chicos Desde las góndolas Pero no Eso no está penado por la ley Obviamente Esa ciudad Si después la señora tiene Tiene una camioneta Una 4x4 En el estacionamiento Es otra cosa Estamos hablando de gente Indigente Gente con problemas sociales Importantes Pero digo ¿Por qué pensás que se te acusa de eso Cuando nada que ver No, no Por eso digo No entiendo Me preguntan De dónde viene la versión La verdad que desconozco Seguramente la familia De esta persona Que no puede hablar Por el bozal legal No viene Pero digo Me parece tan Realmente disparatado Este De hecho Primero una versión Que había entrado armada Al supermercado O sea Piense yo Voy a entrar Repita la pistolera A robar tres panes Ponerles ridículo O sea Es tan absurdo Que digo Y nunca hay una prueba O sea Ponchame videos Poneme algo Digo Una vez que te pusieron El bozal legal Eso cesó Digo Que vos no pudiste hablar más Esas acusaciones Terminaron Eh Che ¿No? No Siempre Siempre Como que Si se fueran Si se iban diciendo cosas Porque bueno Nada ¿Te quieren ensuciar? ¿Por qué pensás Que lo dicen entonces? O me quieren ensuciar O no huele una mosca En la farándula Porque o sea No hay muchas más opciones Pero vos ya te sentís En la farándula Somos tan limpios Que ya ni moscas Yo de hecho me río mucho Y me digo que soy Una inmerecida mediática Totalmente No pero te gusta Sentarte en los programas Está bien igual Bueno Bueno Nosotros la llamamos Claro Vos busca el fan de Wanda Y el taco No bueno Pero yo Perdón Quiero un intensivo Conmoces Yo hace casi 10 años Que estoy en la tele Y trabajé en otros países Y hago teatro Y me va bárbaro Bueno ya está empezando Tapas más de Japón No no te estoy acusando Simplemente te estoy preguntando Te sentís de la farándula Te gustaría estar Pero no ¿Cómo me vas a sentir De la farándula En cuatro meses? No obvio que no ¿O te gustaría? Como te movés en el ambiente Este con imitadores Sí pero no Tampoco tengo Digamos no tengo nada En concreto Y tampoco sé Si me va a pasar De quedarme o no ¿Y conseguiste un nuevo trabajo Que te habían echado? No No Nada ¿Estás sin trabajo? Y económicamente ¿Cómo estás? Me imagino que mal Y ahí sí 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 porque soy sola Con dos nenes Y es complicado Es complicado Sí es mucho el gasto El costo de vida es carísimo ¿Ya está en edad escolar? Sí están No están La nena está en salita de cuatro Y el varón en primer grado Y es muy caro Y los chicos gastan muchísimo Está difícil Pero bueno nada O sea si sale algo buenísimo Y si no ¿Qué sé yo? Cuando tenías la relación con Sergio ¿Él te ayudaba económicamente? No 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 La verdad que no Tampoco nunca le pedí Seguramente si lo ves Pero en ese momento tenías trabajo Sí sí pero Digamos nunca tuve No tuviste necesidad de pedirle No 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 Y seguro que aunque no le sobraba Estoy segura que me hubiese dado Pero la verdad que no No ¿Te gustaría trabajar acá en el medio? Por momentos sí O sea si el formato magazine me gusta Por ejemplo Me parece divertido Me parece que uno puede ser picante Ácido con humor Y que nada Es un laburo que está bueno Pero no me muero tampoco O sea no es una cosa que Tengo abstinencia televisiva Suponte que Martes o miércoles Recibís un llamado De quien sea No importa El tema es que Tenés las puertas abiertas Para ir a ver Media hora A Sergio ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? ¿Cómo te ves en esa situación? Uy la soñé un montón de veces Primero siento que me quebraría Porque sé que a cuatro meses El deterioro es importante Entonces sé que me quebraría Y no sé Lo abrazaría Y me quedaría el ratito Que me dejen Probablemente no me tiraría Ningún sonido Ni hablaría nada Me quedaría abrazándolo Y nada más ¿Te quedó alguna cosita Por charlar con él? Preguntarle Cosas Nada Cosas de De temas que se hablan en pareja No No Me acuerdo que una vez Él me ha dicho Él tuvo muchas mujeres En su vida Es el público conocimiento Fue muy cariñoso Sí Yo le decía que había salido Con más de medio país Y él se reía Pero Y él me dijo que nunca Ninguna mujer lo había dejado Entonces yo le dije Que bueno Que por suerte a mí tampoco Digo Estábamos en el sentido parejo Y mucho mejor Le había ido que a mí Pero bueno Y no le digo Y me dejó Y de qué manera Capaz le preguntaría No hace falta Que la primera experiencia De que me dejen Sea tan de esta manera Bueno pero es Sí fue Sí No es literalmente Pero no No la verdad que no ¿Qué te decía por ejemplo? Se cansaba de las mujeres ¿Cuál era el motivo por qué Terminaron una relación? ¿Las dejaba de querer? ¿Le gustaba otra más? Le costaba Siempre me dijo que Entregarse le costaba muchísimo Mucho mucho querer Y bueno Más que nada era por eso Porque Y además La mayoría de las parejas Que tuvo Menos la primera La primera Verónica Igual eran fanáticas Entonces tenían Como ese lado fanático Que a él no le gustaba O sea no Claro Ah mirá No le gustaban las fans Y no No que tengan no No o sea Claro pero no sabés Perdés el No claro Si es que es Porque sos como persona O como figura pública Entonces Sí Entonces sí Le costaba mucho Y también bueno Esta cosa de que obviamente Un tipo super guemoso Se la regalaban Y también eso En algún punto Te termina como Queando por ahí Digo no sé ¿Te repetís algo De todo lo que dijiste En este último tiempo Que recorriste todo El espinel televisivo? No El merecido paso mediático No Nada No la verdad que no Hablé siempre con honestidad Con el corazón Si tuvieras que volver a empezar A reclamar por Sergio Sí ¿Y pensás que Si a él decís que no le gustaba Lo mediático O la gente chorula A él le hubiera gustado Que estés en la tele Hablando Diciendo Enfrentando a la familia No se hubiese No se hubiese asombrado ¿Por qué? Porque sabe que soy así Sabe que soy así Que digo las cosas de frente No se hubiese horrorizado Pero no sentís que esto Te costó El hecho de ahora Poder estar cerca de él Poder verlo Visitarlo Porque por algo Hoy en día No te dejan Creo que tiene que ver Un poco también Por esta cercanía Que tuviste a los medios Igualmente si yo A ver Barajo las cartas Otra vez Y no hubiese hablado Probablemente tampoco Lo hubiese visto ¿Por qué? Porque hay un vínculo Con la familia roto Ya que venía Encriptado desde antes Tu vínculo Con la familia De que estaba roto Claro, claro Nunca lo trataste ¿El legal fue de después? Sí, sí Pero no importa Yo como ya estaba Al tanto de la situación Que esta persona padecía Hago los llamados Pido auxilio Ya sabían que yo estaba En tema Con lo cual O cierta restricción Para Bar Y no iba a tener un bozal Porque no iba a estar En los medios ¿Una vez le dijiste a él De decirlo De comentarlo En los medios Esto que pasaba Con su familia? Porque O sea Vos tenés una resolución A partir de La situación De Sergio De salir a comentarlo todo ¿En algún momento Le sugeriste Que lo comentara Que lo dijeran En alguna nota Como para tratar De mejorarlo Y meter algún tipo De presión? Lo dijo En todas las últimas notas ¿Lo dijo? Sí, lo dijo Digamos Será entre líneas Un metamén Un metamensaje Que algunos podrán ver Otros no El llanto continuó Él lo dijo En todas sus últimas notas Yo lo vi Y yo le preguntaba ¿Y qué te decía? Y sí ¿Qué era por la familia? Estoy roto Estoy hecho pelota Ya venía Segundo Ya venía Pero bueno Yo digo las últimas Como para no estandarnos Mucho en el tiempo Me parece que Se veía de manera clara Que él realmente No estaba bien El amor no tiene edad No En realidad Pero Él es un hombre Que tranquilamente Puede ser tu padre Sí Eso No te asustó En el momento De una proyección Porque vos ya sos Una mujer que tiene dos hijos No Yo creo que ahora Armarías una pareja Para disfrutar de la vida Y no para Empezar todo de vuelta ¿No? Pero Con tanta diferencia de edad ¿No te asustaba? Sí Es la primera vez La verdad Que me conectaba Con una persona Que me lleve 30 años Que es mucho Y sí Pero bueno Conectamos Desde la poesía Como conté Digo Con el arte Bueno Fui conociendo su música Y bueno No barajé Porque fueron seis meses Un proyecto a largo plazo La verdad que no Este Y bueno Y después Digamos Este Yo también digo Más allá de mi terapeuta Que me lo dijo Yo perdí A mi pavo Tenía 18 años Y me parece que también Puse un poco Claro Las mujeres somos Un poquito De buscar la imagen paternal Sí Me parece que puse Porque yo a pesar de todo Me sentía muy contenida Muy cuidada Más allá de toda la situación Yo estaba tranquila Sabiendo que él estaba Entonces Ahí me De hecho La verdad que Federico La primera vez que me lo cruzó En el departamento Me dice Vos pusiste mucho De tu viejo en mi viejo Y me acuerdo que yo le dije Sí, Federico ¿Qué querés que haga? Y es real Después de todo Es un tema tuyo El hijo El hijo más grande El hijo O sea, vos tenías relación Con el hijo en ese momento ¿Hablabas con él? No, no Después de Después de que pasó el accidente Sí, me lo crucé En el departamento Y me lo dijo Y le dije Sí, Fede es así Sí, lo conozco de la adolescencia Ya lo conté Toda la vida A sus hijos Pero bueno, nada Eso después es algo privado mío Que si puse algo de mi viejo Claro, bueno, por eso Es algo totalmente Sí, porque Digamos, tenía una Yo una imperiosa necesidad De ayudarlo Y de sacarlo De ese lugar Y que es raro Porque tampoco es que Yo ando por la vida Este Socorriendo Es muy querido Sergio Es muy querido Es un hombre que yo lo conozco Hace muchísimos años Es muy querido Y es un tipo Mirá, recién estábamos mirando el informe Y yo le decía Fíjense, escuchen Los moditos Sí Un tipo muy delicado Fino Para expresar Quizás algo totalmente doloroso Que pasó en su vida Como de un éxito Doloroso Siempre con una Con una forma de decir Las cosas dulces Entonces era Muy querible Yo le conté Fuera de cámara Que lo conocí personalmente Cuando yo tenía 13 años Estaba Bueno, 14 años recién cumplido Estaba en el segundo año del colegio Y fui con un chico Que me gustaba Regatas de Avellaneda Y él cantaba Y Claro, a mí me gustaba El chico que me había acompañado Y el chico de quinto año Yo estaba enamoradísima Pero lo vi a él Y me olvidé del pibe Claro Entonces Y él Me abrazó Y me dijo Qué lindo Qué tierno O sea Fuera de cámara Era la misma persona Que arriba de un escenario Delante de una cámara Siempre fue muy Muy cariñoso Muy respetuoso Muy afectuoso Muy respetuoso Concuerdo totalmente con vos Yo hice temporada con él En Brillantísima En la época de Carmen Barbieri Y era una persona Que llegaba a los camarines Y lo primero que hacía Era repartirles chocolates A todas las bailarinas Todos los días Todos los santos días Y nunca estaba En conquista De una persona en especial De hecho No estuvo nunca con ninguna Y fue súper selectivo No se la veía con mujeres No se la veía con mujeres Directamente Súper dulce Nos ha comprado zapatos A todas nosotras Que vendía su propia sobrina Y para darle una mano A su sobrina Compraba zapatos Para que todas nosotras Al final Mantenía A alegrinar a todo el mundo A las bailarinas A las bailarinas A las sobrinas Que vendían los zapatos Una forma de buscar cariño También es esa Más allá de la generosidad Tiene otra lectura Buscar un poquito El afecto Sí, pero la verdad Que es un tipazo De una madera Yo siempre digo De una madera increíble Yo me he topado Con contadas personas De la calidad humana De él Así que nada Para mí un placer Digo Y siempre lo voy a decir Jamás me voy a olvidar Rehacer mi vida Seguramente sí va a suceder Porque tengo 40 años Y porque Con Calamaro No sé si con Calamaro Escuchame Lo contratamos Otro músico Un intensivo Mandó con él Escuchame ¿Tenés alguna foto con él? ¿Te han sacado así Con el celular? Sí Ah, por lo menos Te queda el recuerdo Tengo, tengo Sí, tengo fotos Sí, varias Varias fotos juntos Tenemos un video también Juntos ¿Así van juntos? Sí, sí, sí Y con los chicos también Salimos dos veces A comer en la noche Y después Mucha heladería Con los nenes Mucho chocolate Porque fue una relación De seis meses, ¿no? Seis meses Pero Él bañado en chocolate Por mis hijos Y muerto de risa No me lo olvido más Los chicos te preguntaron ¿Qué te preguntan? No Sobre todo el más grande Sí, ¿por qué no vuelve? ¿Qué edad tiene el más grande? Seis Claro, chiquitos Seis y cuatro Apenas pasó todo Me preguntaban ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Y bueno, yo ahí le dije Que se había lastimado Que estaba con médicos Que tenían que Que bueno Que curarlo Y que después se iba a volar ¿Qué les voy a decir? Tenía que decirle Son muy chiquititos Y no, y después A mí sí me emocionó Hasta el punto de lágrimas Que mi hijo cumplió en mayo años Y le regalamos una batería Y me dijo Ay, casi lo nombro Me dijo Estábamos en casa Bajemos a la casa De esta persona Que no puedo nombrar Que le voy a decir Que se la presto Para su show Yo dije Me muero Y ahí quebré mal Claro, vos tenés un No existe Pero bueno Hay que ponerle un nombre Censura previa El famoso Bozar legal Que no existe Pero bueno Tiene otro nombre Políticamente Pero Claro, vos no lo podés nombrar No, no, no Pero los chicos Y me preguntan seguido La nena también Pero bueno Eso que me dijo mi hijo A mí me dejó como Claro, claro Porque lo identificaba Como incaltante La inocencia De querer prestarles Una batería de juguetes Obviamente No, no Y yo dije No, todavía le digo Si con los médicos Ya se va a curar Y bueno Ya se la voy a prestar Bueno, bueno, bueno Decime Los temitas con tu ex marido Los papás de los chicos ¿Estás más tranquila? Nunca más hablé Ah Desde esa vez que apareció Ah Después nunca más apareció Ni ¿Y los aportes De alimentos? Nada Ah Seguimos sin aportes De alimentos Seguimos sin ¿Vos tenés demanda judicial de eso? La nena no está reconocida Sí Ah Sí, sí Pero no sé la justicia Muy bien Qué es lo que está haciendo ¿Y qué era lo que buscaban Cuando salieron a los medios A hablar entonces? ¿Le habrán pagado? ¿Pagado? ¿Qué digo? No sé Puedo decir que siempre hay algo más Juego una ficha mayo Bueno, ¿qué dices? Para que hable Si le pagaron, no sé Bueno, no sé La verdad que duró Esos programas que Una semana Una semana Bueno, está bien Pero después no La verdad que nada Nada se pudo resolver Resolver Y estamos en la misma situación Sí, lo lamento por mis hijos Básicamente Pero bueno, nada Igualmente también creo que Que mi versión Que yo la conté acá en el programa Digamos, creo que Se creyó por suerte también ¿No? Bueno, esto pasa Algo medio parecido Medio parecido El tema Wanda Y Maxi López Sí, sí Que siempre O los dos tienen razón O los dos no están diciendo la verdad Pero siempre Parejo ¿No? Sí, lo que pasa Que yo digo Me manejo mucho con prueba Entonces cuando yo veo Que está el papá de los chicos El abogado también Que estuvo en pisos El abogado de él Entonces bueno, nada Después yo me tomo el trabajo Y entonces mando todo Todo, todo, todo Productores O cabezas de programas Que tengo en los teléfonos Y bueno, a ver, Vero Esta chica no es tonta A ver, está diciendo la verdad Entonces Claro Me parece que Cuando se dieron cuenta Que no funciona Rosca Digo, se dieron cuenta Que no estaba diciendo Cualquier opción Ahora, Vero Más allá de todo Lo que pasó Y lo que sucedió Hay gente que Uno lo ve en Twitter No te quiere ni un poquito Porque dice Esta mujer está revelando Absolutamente todo el pasado de Sergio ¿Cómo tomás eso? Porque probablemente sea la gente Que también lo quiere De otra manera Distinta a la que lo querés vos Sí En Twitter no Yo me abrí hace un mes Instagram Y tremenda las cosas que me decían Tremenda son las cosas que te decían No, 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 no ¿Cómo qué? Que la saquen de la pantalla Que no la dejen hablar de Sergio De esa manera Todo, todo, todo Horrible, horrible, horrible Y después, claro En solicitud de mensajes Tenés, ahí están las amenazas ¿Entendés? Ahí, y bueno Bloqueé a un montón Directamente Y sí, cosas espantosas Espantosas Y después no Y ahora sí Cuando me dicen algo feo Bloqueo directamente No sé si lo mejor o lo peor Pero no tengo ganas de hablar cosas feas No te molesta Que duden de tu palabra Ni nada No, no ¿Qué voy a hacer? No, no Después tengo otras Muchas fanáticas Que me preguntan ¿Sabés algo? ¿No sabés algo? ¿Por qué no subí fotos con él? Entonces le digo No puedo Tengo un bozal Que me abarca también Imágenes con él Este... Nada No podés hacer nada Nada, no puedo hacer nada ¿Hasta cuándo? Y además, si no ¿Y hasta cuándo es el tema de lo bozal? No, no, tres meses ¿Eh? Creo que eran 90 días Pero estoy loco, no sé Me acuerdo de haberlo leído ¿90 días? Viste que trascendió, digamos Ajá Sí, ahora tiene una fecha de vencimiento Eso Pero bueno Sentite un poco famosa ya Porque si te mandan mensajes Ya tenés haters Que te putean Que te dicen cosas malas No, pero es feo No, pero es feo Pero bueno Es lo que ella tiene ganas De que te pase también Tenés ganas de estar en los medios No es malo Es buenísimo A ver, no sé si me Mirá, yo porque ya sos empresario teatral Estás ahora con Silvia Azul En que le mandamos un beso Es verdad Podríamos contar dónde estamos Claro Bueno, sí, por supuesto También acá tenés otra compañera Que podés hacer otro proyecto Es verdad Los dos tienen buen pico Sí Los dos tienen Y bueno, mirá ¿Te gustaría ser teatro? ¿Qué sé yo? No sé No tengo idea ¿Qué? ¿Vedet? No, no 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 No, unipersonal No, digo Son estos Pero no sé ¿Cantás, por ejemplo? ¿Sabés cantar? Pésimo, pero no importa ¿Podés cantar un poquitito? ¿Ahora? Ahora ya, así Ay, que horrible Qué expresión Algo de Calamaro A ver Algo de Sal Calamaro No Algo de Sergio De ti me enamoré sin darme cuenta Ese me gustaba Algo de Sergio ¿Podrías cantar? Sí Te sabés los temas Te quiero tanto A ver, ¿cómo te quiero? Te quiero tanto Podés cantar un tema de él A ver si todavía le hacemos romper el boxal Ah, no, no puedo Es el boxal Ah, bueno No, sí, no te juro Pero si con el pico que tiene Pero, ¿sabés qué? No, Calamaro, no puedo Creo que tampoco Calamaro Calamaro, Calamaro Calamaro, Calamaro Actuemos entonces Algo dramático A ver ¿Podés hacer? A ver, como que dale Como que te están dando una mala noticia Y tenés que llorar Ahí a la cámara A ver, dale la mala noticia Yo te doy la mala noticia Yo te doy la mala noticia Voy a actuar a la cámara Ojo con lo que decís Obvio Por favor Te imagino Bueno, Vero Te quiero decir Que Nada, te dejo Hasta acá llegó mi amor Nada, no te quiero ver más Y ya está Perdoname Pero Borrame del Whatsapp De todos lados No quiero verte más Primer plano Por favor, no No me hagas esto Por favor, te lo pido Me muero, me vuelvo loca ¡Ay, no! ¡Llorá, llorá! ¡Muy bien! Nace una estrella Nace una estrella Bueno, mira Por algo se empieza Por algo se empieza Bueno Vero Lo mejor Un cariño a tus chiquitos Esperemos que Aunque sea La justicia Una sola vez Media hora Te permita Entrar y verlo Y tocarlo Y darle un beso Ojalá Y bueno Nada Lo mejor para vos Dale Y que consigas trabajo pronto Ahí está Y bueno Acá te presenté Al fan de Wanda Así que va El fan de Wanda El fan de Wanda Es lo más Yo no me olvido Ese día estaba en mi casa ¿Cuándo apareció? Y escucho los gritos La cara de Tineri La tengo grabada Un desaforado En la tribuna Chicos, 10 años Ya pasaron, eh Mirá vos 10 años Lo que hace ese programa Dios me diga Usted lo veía por la televisión Divino A mí me hacía así las orejas Ah, claro ¡Wanda! No, no, no La música Con la televisión Sorda quedó Bueno, muy bien Llegó la hora de comer Qué rico 9 y 20 de la noche Mis amigos de Manolio Que tienen una recomendación Para darnos Bueno Como mujer de la industria Televisiva que soy Yo me pongo Sumamente contenta Cuando un programa marca Porque, bueno Yo me dedico a esto A los espectáculos A los actores Y cuando hay Una nueva tira Cuando hay un unitario Eh Y es realmente Uno mira En el celular O en la planilla El rating que hace Y dice ¡Wow! Los volvimos a enamorar Al público Y es lo que está pasando En Canal 7 Con el marginal El nuevo marginal Y nos vamos al móvil Con Claudio Rizzi Claudio Buenas noches ¿Cómo estás? Ahí está Hola, ¿cómo te va Susana? Estoy muy bien Estoy acá en casa He recibido a tu equipo aquí Estamos pasándolo muy bien Muchísimas gracias Ya compraron los bonetes Las matracas Trajeron todo Así que Estamos por festejar El rating Del marginal Y sí Yo te diría hoy Claudio Que hay que comprar Los bonetes Porque el rating Está duro Y ustedes han hecho La semana pasada Han desestabilizado Al rating Y quienes Disfrutamos Del éxito Es un placer Que nuestros actores Estén En una En una serie Tan buena Tan buena Tan bien hecha Ustedes que son Tan talentosos Y que el público Los acompañe Pero es la primera vez Que hay un buen producto Y el público A veces no acompaña Así que es para salir A comprar bonetes Es cierto Sí, sí, sí Estamos contentos La verdad que sí Bueno, en principio Agradecerte El halago Pero es una tarea Que hacemos Con muchas ganas Y creo que eso Trasciende la pantalla Eso se nota Hay un equipo ahí Muy familiero Es extraordinario Lo que pasa Es muy raro A mí no me había pasado antes He tenido muy buena relación Muy buenos vínculos En otros En otros elencos Recuerdo El de ¿Cómo se llamaba? Esto que hicimos Con Lito Cruz Con Marcelo Mazzarello Con alguien ¿Malandras? ¿Me dicen? ¿Malandras? Malandras Totalmente Malandras Malandras Sí, también También era Un lindo equipo Pero bueno No era apropiado El momento La pantalla fría Y bueno Y había una competencia En Telefe Que era resistiré Que era muy difícil Voltear ese rating Así que nos quedamos Afuera de la lucha Pero En cuanto a A lo que sucedía En el equipo Aquí es más férreo Todavía La comunicación Que se da Entre Entre las personas Que estamos Todo el tiempo Conviviendo allí En un En un sede De rodaje Que es Un rodaje Que es bastante Complejo también Donde hay Una tensión Inusitada Todo el tiempo Se convive con eso Entonces Todo el tiempo Se está descargando Con buen humor Y con buena onda Y con mucha Con un marco De contención Muy grande Por parte De todos De cada uno Del equipo Desde el utilero Hasta la persona Que hace la limpieza Pasando por los productores Están todos Estamos todos Todos Absolutamente todos Al servicio De que ese producto Este cuidado Que esté bien hecho O lo mejor Que podemos Y cuidándonos A todos Porque ahí A veces Se hace difícil También Así que Disfrutando eso Ahora Ahora disfrutando Decía que lo deben Haber charlado Entre ustedes El éxito Del marginal Se está produciendo En la televisión Pública Y si algo Necesitaba La televisión Pública Era que su pantalla Se calentase No solamente Se calentó Sino que derrotó A los principales Canales Argentinos Y los dejó En una posición Bastante desacomodada ¿Cómo lo vivieron eso? Porque es también Interesante Para la televisión Pública Que suceda Mirá No me interesa Que a los demás Le vaya mal No es mi objetivo Yo no No Disfruto De tener Un buen número Porque eso significa Que hay Mucha gente Que Que ve Lo que estamos haciendo Pero Después respecto Del otro De Si le ganamos A fulano O a perengano No es No me llama Nunca pude Entrar yo en eso No sé De qué se trata Hay algunos Que hablan Todo el tiempo Compañeros míos Que saben muchísimo Y que están atentos A cada Cada segundo Yo estoy contento Con que Con que la gente Vea el producto Y que lo disfrute Entonces No sé Cómo entrar En la otra movida En esa cosa De competencia De que le ganamos A fulano Mirá que Qué bueno Bárbaro Qué sé yo No sé Conmigo No No me da por ahí Claudio Recientemente No porque Yo disfruto De mi trabajo Claro Recientemente En unas declaraciones Radiales Chiche Dualde Que quizás es un personaje Que no tiene mucho Que ver con el marginal Habló del marginal Y dijo que a ella Le parecía que funcionaba Esto tiene que ver Con lo que te preguntaba Marcela recién Porque justo Funciona en la TV pública Que no es una pantalla caliente O no se caracteriza por eso Que funcionaba el marginal Porque era un reflejo De nuestra sociedad ¿Qué opinás vos de eso? Mirá Todo es probable Esto es un hecho artístico En principio Es una ficción No es un documental ficcionado Y creo que la gente También se para En la General Paz Cuando hay un choque Y no avanza La fila Que va para el otro lado El choque se produce De un lado Y se frena El tránsito De la otra mano Porque la gente Se para a mirar Es muy raro eso Es muy raro Lo que pasa Eso de De tratar De ver aquello Que no se ve O que uno imagina ¿Cómo debería ser? Entonces Bueno Aparece este mundo monstruoso Este mundo paralelo Que se da En la marginalidad Pero hay Hay otra marginalidad Con otras características Que están fuera De los penales ¿Sabés qué pasa? Entonces es probable Que sea reflejo De la sociedad También Sí Sí te escucho Tiene Tiene mucho Muchas cosas De lo que está pasando Y pasó en Argentina Lo que pasa Que ustedes Están Son tan buenos actores Todo Y no te lo digo Porque estoy hablando Con vos Te lo dice también Aunque vos no te fijes En el rating Cosa que los actores De raza No se fijan En el rating Se ocupan De actuar De expresar De transmitirle Al televidente Lo que ustedes Necesitan transmitirle Es otro tema Es anecdótico Para ustedes Quizá no para los productores Pero Ustedes están Tan bien elegidos Cada uno de ustedes Y esto tiene que ver Con Bueno Yo amo a la familia Ortega Tengo un cariño De toda la vida Me parece que cada uno De ellos Son tan prestigiosos En sus quehaceres Pero en el caso De Sebastián Que está Escoltado Por Pablo Culel Y otros excelentes productores Tienen una visión De cada personaje Que encaje Con ustedes Con cada uno De ustedes Que eso hace Que el producto Sea exquisito Más allá Que la historia Sea amarga Pero Ustedes le dan Un plus especial Al personaje Creo que eso Es lo que enamora Al televidente ¿No? Sí También tiene Una cuota De humor Negro El programa Que hace Que los personajes Tanto el De Diosito Como el mío El de los Borges Sean tan queridos También Y son Porque además Es muy raro Lo que se da Ese fenómeno Que se dio De que somos Malos queridos Somos los villanos Somos los villanos Más queridos Es muy raro Eso Es muy raro Porque nos quieren La gente nos quiere Bueno pero Nos quieren nosotros Porque somos los actores Que lo hacemos Pero quieren a esos personajes Se han hecho Porque además En la temporada 2 Los buenos Éramos nosotros Porque había otros Que eran más malos Que nosotros Era una cosa Ahí había una competencia A ver quién era Más perverso Era extraordinario Viste que nosotros Y la gente Se sumaba A la barra nuestra Viste que los argentinos Somos muy particulares Yo no sé Si en otros países Del mundo Sucede Que nosotros Nos reímos De nuestra desgracia De los políticos Cuanto más malo Es el político Más nos reímos O sea Tenemos un humor Muy especial Que no nos No entienden Ni siquiera Los propios Latinoamericanos ¿No? Pero Quizás Es ese humor Porque ustedes Pero tenemos mucho De italiano También ¿No? Sí No Italiano Español Es árabe Tenemos de todos Nosotros Igual Pero En toda esa mezcla Salimos nosotros Los argentinos Que creo que solamente Nos entendemos nosotros Pero bueno Te quiero pasar Con Celeste Muriega Que te quiere hacer Una pregunta Claudio Antes de cerrar la nota Claudio ¿Qué tal? Bueno La verdad Te felicito Te lo dice Una piel televidente Del marginal Y se vio reflejado Obviamente En el rating También Lo que quería saber Era si En qué te habías basado Vos para ser tu personaje Justamente esta cosa De generar un villano Querible Que eso No pasa Generalmente En el caso De Diosito Por ejemplo Estuvo durmiendo En una plaza 24 horas antes De su casting Visitó Muchas cárceles En tu caso ¿Cómo fue El desarrollo Del personaje? Yo no compuse Un presidiario Yo trabajé Un delincuente Que está preso Yo creo que Mario no Mario es un delincuente Por elección Decidió ser delincuente Le gustó ser delincuente Llegó ahí Tal vez por mala junta Y le gustó La adrenalina Que provoca Lo tomó Como una forma De vida Como un trabajo Entonces Él quiere estar afuera Él no disfruta De estar en la cárcel Lo que pasa Que sabe Que estando ahí adentro Hay que defender Hay que hacerse Del espacio Y obtener el poder De inmediato Para poder ser patrón Y no estar A merced De De otras maldades Siempre va a haber Alguien Que le dispute El poder Y siempre va a tener Enemigos Y siempre va a tener Que dormir Con un ojo abierto Pero si puede llegar A confiar En En algunas personas Que Que lo rodean Como Por eso se hace De ese grupete Y los defiende Y los cuida Y los tiene Como hijos Todo el tiempo Más allá Del trato O destrato Que pueda tener Con cada uno De ellos Con cada uno Tiene una particular Relación Tiene un vínculo Particular Como corresponde Como tenemos todos Con cada persona En la casa Somos distintos No somos iguales Todos Claudio Entonces atiende A las necesidades De cada uno Y eso hace Que lo protejan A él Si te escucho Tenemos que cerrar La nota Como son los tiempos Acá en la televisión Quiero agradecerte Infinitamente Porque trabajan Mucho Ustedes Y bueno Un domingo Es para descansar Pero muchísimas Gracias Claudio Te felicito Y hace extensivo Las felicitaciones Nuestras A todo el elenco Un abrazo enorme A todos A Sebastián A Pablo Y a cada uno De los actores Es un placer Todas las semanas Verlos Muchísimas gracias Les mando un abrazo Que estén muy bien Y gracias por haber venido a casa Ahora nos vamos a quedar A comer con los chicos Así que te los mando tarde Te aviso Ah bueno Un beso enorme querido Que sigas bien Que estén muy bien Chau 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 Gracias a todos Por favor Placeres Nos vamos a ir al móvil Con una mujer muy especial Acompañada por un hombre Divino Con unos ojos azules Espectacular Que vamos a ver Que vamos a ver Cómo se está portando hoy Ella es Nazarena Vélez Y su Ahí está Y su hijo Tiago Mirá que Que tranquilito Tiaguito Hola ¿Cómo les va? Hola hermosa ¿Cómo estás? Hola chicos ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien Todos muy contentos Y bueno Vemos que Tiago ya es un hombrecito Ya No corre más Como corría antes en Showmatch Estamos Más Total No Mirá Está hecho un amor Claro Va a cumplir nueve años Y él tenía ganas de estar en el móvil Y le dije Estamos los dos en pijama Está claro Estamos los dos en pijama Domingo en casa Y le dije Claro Titi Vamos a hacer el móvil Porque él quiere más seguidores Y ese tipo de cosas Saludan a Susana Rocasalvo Por favor Hola Susana Hola mi amor ¿Cómo no voy a tener yo el móvil? En esos ojos azules Espectaculares Que tenés Un hombre con esos ojos Me encanta Así que Me encanta tenerte ¿Querés más seguidores? Sí En Instagram Vos estás en Instagram Pero hay todo un tema Con el Instagram Metele onda Hijo Metele onda la nota Porque si lo decimos Sí Te la está remando Susana Vos mete la actitud Porque si no van a decir Uy este pibito no está midiendo nada Rájalo Metele onda Sí Bueno Bárbaro Mi amor El caso Vamos Dejalo No lo presiones Igualmente te digo Por las dudas Abro un paréntesis Porque había ¿Quién era? Ah el hijo de Florencia Peña Sí Que tuvo un problemita Ella porque tenía tantos seguidores Que Instagram Le bloqueó la cuenta Hasta que la mamá Legalmente Pudo autorizarlo Así que Bueno Muy bien Cualquier cosa Él no lo maneja el Instagram Se lo manejo yo Ah muy bien Él quiere ser como Mirko ¿Por qué se lo bloqueó? ¿Por qué se lo bloqueó? Porque era menor Porque era chiquitito Claro Porque tenía demasiados seguidores Para un menor de edad Claro querido Andá a lavarte Claro Y sí Lo que nos cuesta A los grandes Ustedes enseguida Ya tienen Significados A los seguidores Entonces se lo tiene Que bloquear a Mirko Es menor de edad No le tires miércoles a Mirko ¿Cómo vas a decir Que le tiene que cerrar a Mirko La cuenta? Es que tiene razón El chico Con nueve años Y a mí como razona Excelente Bueno Escuchame Para que se va Es menor de edad Ay se terminó Nunca Marley Me invitó Nunca más a ningún lado A mí no me invita nunca Gracias Titi Por tu presencia Sos un amor Te hago como panelista Chicas Escuchame Escucheme Vamos Vamos al barrito Por lo que decía el grano Escuchame Nazarena Estás por estrenar Una obra nueva Con tu pareja Contame de que se trata Sí Con Santiago Sí En realidad Me mete muchas pilas Santiago Y es la primera vez Que yo salgo con un actor Y me estoy encontrando Con una Con una parte Nueva Porque si bien Fabián era productor De toda la vida No es lo mismo Como tener un compañero Que es actor Entonces él está Tiene tanto entusiasmo Que me lo mete a mí Y nada Decidí volver a producir Vamos a estar en la calle Corrientes A partir del 10 de agosto Mirá Vamos a hacer Vamos a hacer él En mi cuerpo En el Teatro Buenos Aires Que está escrita por Casper Espósito Y por Belén Dirigida por Carlos Caspar Este Y me parece que va a ser una comedia Súper 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 linda Y divertida No sé si vamos a llegar A fin de temporada O de año Porque la verdad Es que ya se empieza a sentir Cuando trabajas con tu pareja Claro Claro Decime una cosa ¿Y te va a acompañar Otros actores O son ustedes dos solos? Y Belén Francese Ah Belén Francese Somos nosotros Somos los tres Estamos con Belén Que va a ser mi jefa Y lo bueno de esta obra Que va a ser muy novedoso Es que en un momento La comedia La escribieron como muy especialmente Para nosotros Y en un momento Es una pareja Que se lleva muy mal Yo le deseo Que ojalá algún día Se pongan mis zapatos Y yo Nos vamos a dormir Y yo despierto Siendo Santiago Y Santiago despierta Siendo yo Entonces hay muchos enredos Yo tengo que imitarlo Tipo Machona Él tiene que hacer un No sé Nos miramos todo el tiempo Porque él me dice A ver como te tocas el pelo Porque en un momento En la obra Va a ser un gran desafío Para nosotros como actores Este Entonces existe como Como unos nervios Y yo como productora Soy intensa Por no decir infumable Y eso hace que Ala, ala, ala Nazarena Juana Abrantes saluda ¿Cómo estás? Hermoso Aprovechando que está Tiago Recuerdo que una vez Te hice una nota En un restaurante de olivos Y cuando llegué Me hiciste decirle a Tiago Que era tu novio Y Tiago se enojó muchísimo Me puso cara rara Casi que me asesina Con la mirada ¿Cómo se lleva Con tu novio Tiago? Que lo cuente él Ya que está Me llevo muy bien De lo mejor Muy bien ¿Es copado Santiago? ¿Es copado? ¿Es copado? ¿Es copado? Es muy copado ¿Por qué es copado Santiago? Se levanta todas las maneras A hacerme el desayuno Eso está bien Porque yo no tengo ganas A hacer el desayuno Eso es bueno Ya sé No, de verdad Se llevan recontra bien Ellos dos Él al principio No lo quería ni ver No lo quería ni ver Pero porque era recontra Celoso Y hoy se adoran Pero se adoran De una manera increíble Santi Hacemos así Yo me levanto A las 6.55 Lo despierto Tengo 15 minutos De despertarlo De vestirlo De que se cepille los dientes Y él ya Santiago baja A los 10 minutos Y le prepara el desayuno Y hace que vaya para el colegio Así que nos complementamos muy bien Y ahora como que pegaron Mucha onda Claro, qué bueno Hola Nasa ¿Cómo estás? Marianito de la canal Te saluda tu vecino Hola vecino Hola vecina Escuchame Te quería preguntar Porque estás ahí Contando del desayuno Y todo ¿Hace mucho que ya están conviviendo con él? Estamos conviviendo con Santiago ¿No? Ya se quedó a vivir acá Claro Ya se como 4 meses Lo tiene contado Es fantástico esto 3 meses Claro Sí, 3 meses Pues creo que hace 3 meses Que estamos conviviendo Los 3 años ¿Y cuándo se amigaron? Y el chino también está Con sus curitas en la cara Y todo ¿Qué? Pero cuándo se amigaron En realidad Tiago le quiero ¿Cuándo más o menos dijo Bueno, está bien Este se va a quedar A vivir acá No queda otra A finales de vacaciones de verano Claro Mirá que Mirá que lo lleva contabilizado Muy finales Finales Si nos estamos durmiendo Es televisión Nos come el león A veces jugamos al fútbol O a veces salimos a caminar O vamos al gimnasio Estamos inventando Un par de cosas igual Bueno, ya el chico Lo del gimnasio Y eso Es televisión Se inventa un poquito Antes iba así Nasa Ayer estaba Acá en el canal En Dale Like A la tarde Estuvo el chino Me imagino que lo habrás visto Y se te habrá caído La baba a litros Porque aparte de verselo Fantástico Porque está muy lindo Tiene una actitud De ganador Que es impresionante Si tiene una actitud De ganador Impresionante Igual estamos Como en un momento De cortocircuito Con el chino Pero no Ahora está durmiendo Está arriba Pero no No cortocircuito A ver Está en una edad Y canta una música Que yo no entiendo Yo el 25 de julio Cumplo 45 Chicos Tengo No, no Me estoy hirviendo En el primer No, no Es que salgo así En el primer hervor Y la verdad Que el chino Me viene con una curita Acá El pelo verde Agua Las uñas pintadas Le digo ¿Qué pasó chino? Esto es trap Mamá No seas grasa Es trap Claro, claro Pero viste Es como Es todo un shock Entonces por momentos Le digo Bueno será trap Pero date una duchita Porque no tiene nada Que ver una cosa Con la otra Entonces está Está como en ese momento De rebeldía De bueno Yo hago lo que quiero Y la verdad Que como Es un talentoso Porque la verdad Es muy talentoso Lo que se hereda No se roba Y tiene una voz Increíble Muy parecida A la de su papá Si bien canta Otro género Completamente distinto La rompe toda Pero está en el momento De encontrar su look Entonces de repente Me viene Pero Le digo Un día te vas a venir Con no sé qué cosa En la cabeza De verdad Porque cuando vino Con las curitas Lo primero que pensé Que se había golpeado Ustedes saben Que se usan Los trap Usan curitas en la cara Mira no sabía Yo no lo sabía Se está usando Se está usando Yo tampoco Yo tampoco Nasa Celeste Muriega Te habla Un gusto ¿Qué tal? Hola hermosa Divina Te hago una pregunta Porque a ver Nosotros recién Estábamos hablando Con Tiago De cómo se llevaba Con tu pareja actual Con Santiago En este caso En este caso El chino ¿Cómo se lleva? Sí Muy bien Muy bien Muy bien Se hicieron como Muy amigotes Muy amigotes Y por momentos Viste que es difícil Hablarle a un hijo Y más en esas edades Uno piensa Que ya la tenés Recontratada Y no la tenés Nada atada Yo aprendo Todos los días Porque claramente Barbie No fue como el chino A los 18 años No tuvo esa rebeldía Entonces es como Que me estoy adaptando A un montón de cosas Y el no tener Una figura paterna Porque al estar separada De su papá Claro Hoy Santiago Para mí Es de muchísima utilidad Para hablar con Tiago Porque tiene mucho Con el chino Porque tiene mucha Más paciencia Como que Yo hace 18 años Que le vengo hablando Ya llega un momento Que le digo Bueno dale Ya te lo expliqué 400 veces Dejame de joder No queda bien esto O no queda bien lo otro Pero no es lo mismo Que te lo diga tu mamá A que se lo diga otra persona Y si esa persona Es un hombre Es como más copado Lo recibe mejor Nasa Tenemos que cerrar el móvil Y hoy es día domingo Y viste que hay mucha gente Que la está pasando mal Pero no estoy hablando De lo económico Sino en lo afectivo Cosas que Que te cachetea la vida Y vos sos Un claro ejemplo De que siempre Hay un día Donde sale El sol Y la vida Ordena todo Aunque A veces el dolor No nos deja ver Que puede haber Un mañana mejor Y la verdad Que eso es un ejemplo No porque Vos estés dando Un ejemplo Sino porque Tu vida Que fue Bastante golpeada Hoy podés decir Que tenés tu pareja Que tu pareja Se lleva muy bien Con tus hijos Ya tenés otro hombre Como Tiago Que la última vez Que lo vi Pegaba patada Y corría por showmatch Y hoy es un hombre Con un diálogo Y nos contó Un montón de cosas Y Dios quiera Que tenga Muchos seguidores En Instagram La vida Te ordenó Todas las fichas Y es un buen mensaje Que todo Todo puede ser Todo puede volver A empezar Y bien Me alegro mucho Por vos Sabés que te quiero mucho Y me alegro mucho Que estés pasando Este momento fantástico Con esa tabla De lavar la ropa Que tenés Que no sé Cómo hiciste Para enganchártelo Pero la verdad Habla muy bien De vos, nena Te quiero un montón Un beso, mi amor Gracias Gracias por cada una De tus palabras De verdad Un besito, Tiago Chau, chicos Gracias Chau, mi amor Te voy a seguir En Instagram Un besito, chau Más tarde Te sigo en Instagram Guión bajo Titi Rodríguez Ahí está Guión bajo Titi Rodríguez Guión bajo Titi Rodríguez Dale, ahí está Chau, chau Nos vemos Bueno Fantástico La verdad La última vez Que recuerdo A Tiago Estaba corriendo Porque yo Vás pegando Y hoy Es un hombrecito De nueve años Bueno Nos quedan dos minutitos Para agradecerle A Celeste Muriega Y a Mariano De la canal Gracias Celeste ¿Seguís en teatro? Sigo en teatro Con Bien Argentino Estamos de gira Y con mi programa De televisión también Así que muy contenta Bien Lo mejor Marianito Chau, bien Nada Con un infantil Que estrenamos ahora Pronto en vacaciones Pero quiero contarles A la gente Que vamos otra vez Con Zulermanía Al 27 Al Auditorio De San Bernardo Que organiza La gente De la Fiesta del Sol Así que vamos a estar ahí Rompiendo San Bernardo Muy bien Muy bien Cada vacaciones de invierno La gente se va a ir Chicos, gracias Marce Gracias Juan Nos despedimos Que tengan una maravillosa semana Parece que va a haber Buen tiempo Frío Pero no importa Que sea con toda la buena energía Nos reencontramos El sábado que viene A las 8 de la noche Acá en Implacables Y lógicamente Por el 9 Chau, chau Si tú te quedas conmigo Ando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor Y de roche Lo que me pides Yo te hablaré Donde tú vayas Llegar